Voy a por ella como víbora Pero esa cuacha está reantípoda La virome ya sin tinta Enfermedad sin síntomas No le acerques el dedo A esta planta carnívora Voy a por ella como víbora Pero esa cuacha está reantípoda La virome ya sin tinta Enfermedad sin síntomas No le acerques el dedo A esta planta carnívora ¿Cómo encontrar la solución si no hay problema? Cambio siempre la jugada Pero ninguna es buena Los golpes de la vida Hacen que esto ya no duela Son los recuerdos de Vietnam Dejan secuelas y no escribo Me muero guacho Está chequeado Pongo el alma en el papel Envolverla pa' regalo Más de lo mismo Lleno de dudas Tu asterisco Cuarta línea Canto bingo Ritmo deliberado Que estoy quemado A nivel púrpura Zumbido en el oído Y a mi espalda Nadie murmura Hice un pozo en el jardín Donde las heridas supuran Se hizo tarde Y la turra Puso tú en su lugar Soltame un track Y es como un fósforo a la pólvora Hidrátate que te quemo Pa' tu cola crema posolar Hice porno en tracks Falso diario porno Novedad Y por no ordenar Ahora el caos Me desmoronada Mi amor o na' Me desintegro por norar Bien arisca esa felina Dejo de ronronear Soudopiado Y con dialecto coloquial Descifro tus pensamientos El lenguaje corporal Voy a por ella como víbora Pero esa guacha está re antípoda La viromella sin tinta Enfermedad sin síntoma No le acerques el dedo Hasta planta carnívora Voy a por ella como víbora Pero esa guacha está re antípoda La viromella sin tinta Enfermedad sin síntoma No le acerques el dedo Hasta planta carnívora Le caigo heavy como Queensbridge Barras Algunos todavía buscando la snitch dorada Nigga Jamás le mientas a tu mama Un abrazo a la soledad Cuando no queda nada No suelto bombas Suelto boom baps Corté la parte rancia Y te regalé la fruta Aunque no sobren árboles Me pierdo en esta jungla El día pasa rápido Y la noche es más oscura Rimas y tacto Cada vez se hace más fácil Salgo de lo sintáctico Hago líneas en el táctil Y no me ves Besos de braille Modo fabril Otro cuadro febril Filtrando data Quiebro al frágil Correte Que tu mierda ya me estorba El eclipse no es parcial Seguís haciendo sombra No pienso retroceder Quiero exceder esa norma Como cuando firme tu cuerpo Con el marker rosa Dreaming con la tóxica Anestesiado y dosis no hay Saco toxinas incorporando Basofia Me envenenaste Pero es historia como en Nottingham Sigo con los papiros A ver si encuentro la pócima Voy a por ella como víbora Pero esa guacha está reantípoda La viromella sin tinta Enfermedad sin síntomas No le acerques el dedo Hasta planta carnívora Voy a por ella como víbora Pero esa guacha está reantípoda La viromella sin tinta Enfermedad sin síntomas No le acerques el dedo Hasta planta carnívora La viromella sin tinta